Amor Amor Así amor, agárrame con fuerza Ay mi amor, hoy déjame tomar las riendas Ay mi amor, solo en tus manos yo me entrego Bésame, con tus caricias vivo y muero Baila, 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 baila Ay, pegadito, pegadito, pegadito a mí Sí, 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 esta boquita es para ti Te deseo, sí, 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 sí Ese hombre es para mí, yo lo quiero Sí, 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 ese cuerpo es para mí Como el poledón, sí, sí, baila aquí Báilame, pero siéntame Ay, corazón, se lúceme despacio Como tú sabes, amor Báilame, báilame Ay, pegadito, pegadito, pegadito a mí Báilame, ay, bailame Siéntame Ay, que todo se juego, te oiga a mí Baila, baila Ay, pegadito, pegadito, pegadito 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 a mí Baila, baila Ay, pegadito, pegadito a mí Baila, baila Ay, pegadito, pegadito a mí Baila, baila Ay, pegadito a mí Ay, pegadito a mí